Bueno, buenas tardes, feliz martes y bienvenidos al segundo webinario de este año. Hoy estaremos con Andrés Roldán, nuestro VP of Hacking, y nos estará contando cómo obtener la certificación SPTXB2. Me presento, mi nombre es María Alejandra Sánchez, y en este slide pueden encontrar todos mis datos, mi correo electrónico, mi LinkedIn, por si tienen alguna duda y me quieren contactar. El día de hoy tengo dos recomendaciones antes de iniciar nuestro Meetup. Una de ellas es, todas las preguntas serán recibidas por medio del botón QA y serán respondidas al final del evento. El segundo es que queremos ser mejores, así que al final de la presentación enviaremos una pequeña encuesta para evaluar nuestro webinar. Esto, recibirán una copia de la presentación en su correo electrónico, y también podrán participar por una gift card de 50 dólares en Amazon. Le damos la bienvenida a Andrés Roldán. Andrés, bienvenido. Floris, yo es. Adelante. Gracias, María. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues esta vez vengo para que hablemos de una certificación que es SPTX, que es Pentester Extreme, Certified Pentester Extreme, de eLearn Security, que es una de las, digamos, certificaciones en el medio que se conocen como de las más difíciles técnicamente, y pues está altamente valorada, pues entonces, Hola, ahí me escucha el María. Sí, te escuchamos. Súper. Ok, vale, listo. Bueno, les contaba que esta certificación, pues es de las más difíciles, que en el medio dicen que es de las más difíciles. Yo la hice hace más de un año, en 2021, y pues hoy les voy a contar un poquito de realmente cómo es esta certificación, de qué se trata el curso, cuál es el contenido, cuáles son los temas, qué grado de dificultad tiene, para desmitificar un poquito de eso, que realmente no es una certificación fácil, y tiene sus temas, de hecho, como ahorita lo vamos a ver más tarde, en el primer intento yo la perdí, tuve que repetir con el pre-retake, no es fácil, pero vamos a ver que no es una cosa tan extrema, pues como realmente mucha gente lo piensa. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, esta certificación, y pues empecemos de una vez con el contenido. Bien, pues me presento para los que no me conocen, yo soy Andrés Roldán, y esta de CPTX es una de las certificaciones que he hecho, y durante la presentación voy a estar haciendo seguramente comparación con otras de ellas, por ejemplo, CRT, LCRT o CRTE, y conocer que no está acá, porque lo estoy estudiando en este momento, estoy en el curso, y pronto voy a hacer el examen, pero pues ya tengo mucho conocimiento de cuál es el contenido del curso CEP, y voy a hacer comparaciones también con esta. El contenido de esta presentación y de lo que vamos a hablar hoy, es este, primero vamos a hablar un poquito de cómo es la certificación, de qué se trata, un poquito de los datos, del precio, de cómo es el tema del delivery del curso, del examen, como todo el tema logístico y metadata de esta certificación, vamos a hablar un poquito del curso, de cuáles son los componentes, y digamos que los temas que se hablan en el curso, y digamos que normalmente a mí me gusta mucho, en esta parte del curso voy a dar muchos ejemplos y todo esto, pero esta vez lo voy a pasar rápido, porque tengo un punto por acá, voy a hablar también del examen obviamente, pero tengo como un examen paso a paso, es decir, voy al curso, y ya lo vamos a ver ahorita, abarca demasiados temas a un nivel de profundidad, impresionante, pero el examen no lo refleja, entonces, digamos que dar ejemplos del curso, puede que no sea práctico para temas del examen, entonces por eso hay un punto extra por acá, que voy a hablar un poquito realmente, de qué nos vamos a enfrentar cuando entremos al examen de SPTX, y finalmente pues unos recursos y tips, y otros temas adicionales finales, para digamos terminar con la presentación. Empezamos entonces con, definiendo qué es esta certificación, pues básicamente la primera versión de esta certificación, que es Certified Penetration Tester Extreme, fue lanzada en 2017, y en el 2020 se le hizo una actualización, y por eso digamos que se llama versión 12. A partir de ahí digamos que no han habido más actualizaciones, y esto digamos es uno de los temas malos que les voy a contar al final, pues porque digamos que a nivel de seguridad en Windows, en Active Directory, habían ocurrido muchísimas cosas desde 2020 hasta acá, y obviamente aquí no están reflejadas, entonces es uno de los temas importantes a tener en cuenta. Esto es una certificación que se trata, digamos el temario del curso, es basado en Pentesting y Red Team Inavanzado, y el examen digamos que realmente es un examen monstruoso, es un montón de máquinas con un montón de configuraciones, de misconfigurations, y realmente es un examen complejo, pero pues ya vamos a ver que no es una cosa tan del otro planeta. Esta es una aplicación ofrecida por INE, que digamos que originalmente la hizo eLearn Security, pero el año pasado, hace un año y medio, INE pues compró eLearn Security, y ya pues digamos que le ofrece INE como tal. Y en la CPTX básicamente se tratan temas como Office Weaponization, es decir, tomar documentos de Office, de Word, de Excel, y con los macros que se ofrecen, como las capacidades que tienen estos documentos, y digamos los lenguajes que se pueden programar macros, y cosas de este estilo, pues se puede hacer tema de Weaponization aquí importante. Aquí al ladito, estoy poniendo como unas siglas de certificaciones, ahorita les cuento al final de este slide de qué se trata. También se trata de técnicas anti-análisis en ingeniería social, por ejemplo, de hacer que una macro no sea detectada, o que la misma macro detecte si está siendo evaluada por un sandbox en un antivirus o no, cosas de ese estilo. Enumeración de Active Directory, digamos que aquí ya se centra en el core de la certificación que es Active Directory, y hay dos capítulos, el primero es enumeración, el segundo ya de ATA, que es Active Directory en Red Teaming de ADECO y tal. Luego viene Red Teaming a servicios críticos, empezando por MySQL, también a Exchange, y AWSus, que es como el servicio de actualización de Windows. Y por último, hay un capítulo que ya vamos a mirar esto más en detalle, de evasión de defensas. Entonces, esto que están aquí al lado, es básicamente porque en estos cursos, y en estas certificaciones, digamos que también se toca este tema. Cuando pongo más más, quiere decir que en SPTX, al menos en el curso, se toca de forma mucho más profunda este tema. Por ejemplo, no sé, porque les he contado ahorita, que en este momento estoy en el curso, los primeros capítulos son muy interesantes, de temas de hacer una macro, que sea indetectable, que haga bypass de antivirus, y bypass de controles. Y esto, digamos que en SPTX, lo tocan también, pero tocan otros temas adicionales, que no sé, pero no están. Lo mismo ocurre con este tema, de técnicas anti-análisis en CRTL, que es una de las certificaciones más recientes que hice. Digamos que también se tocan estos temas, de cómo hacer en un red teaming, para que el offset que esté garantizado, y que no esté peligro, digamos toda la operación de red teaming como tal. Pero aquí pues se toca obviamente con mucho más detalle. El tema de numeración de Active Directory, y el red teaming de Active Directory, digamos que es genérico, en cierto sentido, y es todas estas certificaciones, digamos que tocan esos temas, de alguna u otra forma. El tema de Microsoft SQL, se tocan certificaciones como CRTO, CEP y CRTO. El tema de Exchange CW, esos por ejemplo son temas que solo se tocan en este curso, en este curso de esta certificación, y en Defensive Edition, pues está el tema de CRT, CRTL y OCEP también. Obviamente aquí con mucho más detalle en este curso. Entonces como ven, este curso comprende muchos temas, a niveles mucho más detallados, de muchos temas que ofrecen otras certificaciones, y pues realmente digamos que el temario es bastante completo. Este curso o esta certificación, más bien el curso como tal, digamos que en INE, está con una dificultad avanzada, tiene una duración de más o menos de 8.5 horas. Digamos que si uno leyera corrido, pues todo el material se demoraría esto. Está compuesto por cuatro cursos, o temarios de cursos que ya lo vamos a ver, con videos, cuises y laboratorios. En esta tablita, que siempre la muestro, pues para comparar temas de certificaciones y su dificultad, digamos que ese PTX está por acá, por debajo de certificaciones como GXPN, como CEP, pero pues realmente digamos que en el medio, se conoce esta certificación como una de las más difíciles del mercado. Digamos que yo estoy de acuerdo en cierta medida, que es una certificación difícil, y yo la pondría por lo menos en el mismo nivel de OCEP. Digamos que en esta misma línea de OCEP, debería estar ese PTX. Entonces yo creo que esta no refleja mucho la dificultad que tiene el examen, yo la pondría más o menos de nuevo por este nivel de por acá. Entonces ya vamos a mirar bien ese tema. Vamos a hablar un poquito de los datos del curso, de cuánto vale, cuánto demora y todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que para acceder al curso de ese PTX, yo tengo que tener una suscripción en INE. Digamos que INE tiene varios niveles de suscripción, el Fundamentals, el Premium, el Premium Plus. Digamos que el más básico, el más barato que yo necesito obtener para acceder a este curso, es digamos, este Premium, que vale $749 dólares al año. pero digamos que esto no incluye la certificación, lo que se incluye es como un descuento del 50%. Entonces, ¿qué incluye el curso? El curso incluye acceso al material escrito, a los videos que tiene la certificación, a los laboratorios también, y pues a varios recursos adicionales. Si yo pues compro este plan, que es el que debo comprar más barato, pues vale solo la mitad del voucher del examen, pero igual lo tengo que comprar como algo adicional. Y cuando yo compro el voucher del examen, digamos que obtengo el derecho de presentar el examen una vez, y si pierdo el examen, pues tengo un free retake, que digamos que él me devuelve un feedback, con lo que me hizo falta, y pues básicamente yo lo puedo repetir, y pues me devuelven a evaluar ese tema, que fue lo que me pasó. Ahorita les cuento ese tema. Para requisitos para esta certificación, pues básicamente no se obliga a que se tenga una certificación previa antes, digamos que como tal no se obliga, pero digamos que entonces cualquier persona la puede lograr, y la puede hacer sin ningún problema. Simplemente se compra el voucher y ya. Cuando yo la compro, tengo seis meses para hacer el examen, entonces si lo compro, y tengo de aquí hasta seis meses para empezar el examen como tal, si no pierdo el voucher. Muy importante ese punto. El examen de ese PTX, digamos que a diferencia de EWPTX, que es como los dos exámenes más extremos que tiene INE, el de EWPTX dura siete días el examen y siete días la documentación, en total 14 días. Aquí tenemos solamente dos días de examen y dos días de documentación, o sea cuatro días como tal. Entonces obviamente aquí el tiempo es mucho más corto y eso hace que la certificación se vuelva un poquito, pues derecho se vuelve más compleja, porque digamos que no hay cabida para equivocarse o hacer cosas que no se puedan lograr en este tiempo. Entonces hay que tener muy claro que tengo que tener la disponibilidad suficiente en estos dos días para completar el examen como tal. Y cuando se completan los dos días, pues tengo dos días adicionales para entregar un informe que ahorita les muestro cómo tiene que ser. Hoy antes necesito un acceso confiable a internet y este, y el, digamos que el acceso al examen al laboratorio y al examen es por un cliente OpenVPN. y como sugerencias básicamente, digamos que como vimos, esto no es una certificación básica, entonces yo sugiero, es una cosa muy personal, sugiero hacer certificaciones como CRTO, CRTPO, CRTE antes de lanzarse a SPTX, porque digamos que estas certificaciones van a ayudar bastante a entender cómo es un ambiente de Active Directory y cuáles son ataques comunes. Digamos que hay muchos ataques en Active Directory y hay unos que son más complejos que otros y esas tres por lo menos, digamos que cubren la mayoría de esos ataques que se pueden ver en un ambiente de estos. Obviamente en SPTX están esos mismos vulnerabilidades o mis configurations y hay que desaltar ciertos controles adicionales. También recomiendo practicar en HackDebox, hay muchas máquinas en HackDebox muy buenas relativas a Active Directory y básicamente en resumen de este tema es mucha práctica antes de lanzarse a este examen de SPTX. ¿Qué no se requiere? Digamos que no se requiere un hardware específico, no necesito pues una máquina con algo específico ni un sistema operativo específico. Yo por ejemplo la hice desde un Windows y básicamente con el cliente de OpenVPN de Community pues me conecto al ambiente y no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿cómo es el delivery del curso? Básicamente el curso está hospedado en la plataforma de INE. Digamos que hay una plataforma web donde uno se loguea y pues ahí tiene acceso a todo el contenido que son slides y videos también a los laboratorios que están para ciertos cursos y digamos que el contenido escrito se ve por ejemplo en forma de slides. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve el tema. Entonces así digamos que sea el contenido escrito. Eso digamos que es uno de los temas ojalá digamos a mejorar de estas certificaciones que no es muy amigable pues como esta interfaz del contenido escrito como tal. Digamos que por ejemplo en OSER tienes un acceso web completante y puedes descargarte un PDF completo que es mucho digamos más fácil de leer que estos slides así. Entonces bueno. También digamos que por la plataforma hay acceso a los videos hay unos temas dentro del curso que tienen videos que los acompañan y son videos bastante interesantes entonces ayudan bastante pues como a entender lo que se está explicando. Y también digamos que hay laboratorios en algunos de los partes del curso también y pues también se puede acceder por esta plataforma de INE. Adicionalmente digamos que hay recursos para ciertos puntos que explican por ejemplo aquí hay recursos para el tema de Custom Payload Development entonces acá está por ejemplo código en C Sharp de Process Halloween de Pay Pay de Spoofing cosas de ese estilo y te dan como los ejemplos para que los tengas ahí y puedas digamos practicar o modificarlos y customizarlos y hacer pues digamos lo que necesites con eso durante el examen o en cualquier otra parte pues. El curso digamos como tal está como les dije ahorita dividido en cuatro puntos grandes el primero es Social Engineering Attack Vectors que es Vectores de Ataque de Ingeniería Social el segundo es digamos que el core y el más grande que es R-Timing de Active Directory donde está una parte un capítulo de reconocimiento avanzado y enumeración y el otro es de ataques como tal Active Directory el tercer capítulo digamos que está enfocado en ataques infraestructuras y a servicios críticos como Microsoft SQL Exchange y WSUS que es de servicio de actualización y el último es un tema de evasión de defensas el primero de esos de los capítulos que es el tema de Ingeniería Social y Attack Vectors es un es un capítulo que tiene 383 slides aquí voy a poner este número de slides para que se hagan la dimensión de realmente lo extenso que puede llegar a ser este este contenido digamos que en este en este capítulo se habla en temas como por ejemplo email delivery en micro fundamentals cómo funciona digamos todo el sistema de correos en internet cómo funcionan los macros a una parte digamos inicial luego viene una parte de Attack Vector Development que es donde ya se habrá temas de de macros custom utilizando digamos extensiones también por ejemplo que son no muy comunes como HTA JS o BBS para digamos hacer un ataque inicial utilizando Ingeniería Social y poder ganar un footcall en una máquina del retín que yo estoy haciendo en este momento hay también digamos una parte muy interesante de técnicas de phishing en donde se habla por ejemplo cómo aprovecharse de una vulnerabilidad de cross-eye request forgery para hacer un ataque de phishing o digamos un open redirect también para digamos hacer lo más lo más real posible digamos la página de phishing que yo estoy enviando también utilizando técnicas como el spoofing y el framework beef que es uno de los temas que hablamos hace un mes más o menos en la certificación de WPTX aquí pues digamos que lo utilizan para temas de phishing luego viene una parte genérica anti-análisis y esto básicamente se refiere a digamos a temas que por ejemplo en CRTL se llaman redirectors es básicamente crear una infraestructura de red teaming lo suficientemente robusta para que digamos los que están defendiendo que digamos que en el juego de red teaming y blue teaming el que defiende es mi adversario entonces yo me tengo que blindar para que mi adversario que es el blue team pues no pueda dañar mi operación red entonces digamos que en eso estamos hablando de los temas de redirectors utilizar por ejemplo proxys, reversos y cosas de ese estilo y también temas de macros de cómo hacer que las macros sepan por ejemplo que están siendo analizadas por un antivirus en sandbox entonces por ejemplo no sé utilizar funciones que no son manejadas normalmente en un sandbox de un antivirus entonces se puede identificar si está siendo utilizado o no por ejemplo pruebas heurísticas una técnica que utiliza un malware o que utiliza un malware alguna vez es verificar cuántos cores cuántos CPUs están disponibles en la máquina porque digamos que la asunción era que normalmente los computadores hoy son multicore y si han detectado que solamente era un core quiere decir que digamos que los sandbox en ese momento utilizaban un CPU para todo el tema de análisis de sandbox de malware entonces el malware detectaba eso y pues simplemente se terminaba ya por ejemplo entonces cosas de ese estilo las enseñan acá es bien interesante y lo último es otro tema de situ frameworks aquí hablan de Coval Strike de Covenant de Silver Sliver perdón de un montón de frameworks que se utilizan obviamente en un interpreter para todo este tema de command and control y el último es un tema de vectores de ataque moderno de ingeniería social entonces aquí se hablan temas por ejemplo de macros en Excel 4.0 VBA y Stomping cosas un poquito más avanzadas de cómo se puede hacer las macros un poquito más resilientes luego viene un tema ya digamos de Active Directory empieza el tema de Active Directory y este este capítulo tiene por ejemplo 256 slides y es solo solo enfocado a temas de numeración y ya aquí digamos que se hablan temas de cómo se enumera de forma tradicional utilizando por ejemplo en el BIOS cosas de ese estilo y cómo se hace una numeración más orientada al RETIN entonces aquí ya se hablan de temas por ejemplo PowerView BlockHound cosas de ese estilo y hacerlo de una forma que no sea detectable por el Blue Team y hay un capítulo de Situation Awareness y esto es bien interesante porque habla de que cuando yo tengo un foothaul digamos que ya después de lograr un foothaul yo normalmente la gente lo que hace es empezar a tirar comandos sin control y este capítulo o esta parte del capítulo lo que menciona es como que ya tienes un foothaul revisa bien cuáles son los controles que están aplicados cuáles son digamos por ejemplo si yo voy a ejecutar PowerShell para mis ataques verificar que PowerShell no está siendo monitoreado por el Blue Team y hacer enumeración por ejemplo con WMI que es un poquito más silencioso y que no genera como tantas alertas entonces es bien interesante este punto acá luego viene el capítulo más largo de todo el curso y es el de Active Directory este capítulo solamente por ejemplo tiene 755 slides y para simplemente para comparar todo lo que es el curso completo de CRTP tiene solamente 339 slides el de CRT tiene 113 y OCEP 705 y entre estos cursos se habla tema de numeración de ataques que es lo que toca este capítulo y temas adicionales como Microsoft SQL y cosas así entonces si juntamos estos 256 slides con estos 755 tenemos 1000 slides solamente de Active Directory entonces realmente es un contenido bastante bastante largo que digamos que es lo que se toca en estas otras certificaciones pero ya de forma más detallada es que es un Active Directory cuáles son los ataques tradicionales de Active Directory cuáles son los ataques ya basados en Red Teaming temas de kerberos cómo se hacen movimientos laterales pivoting persistencia y digamos que esos son los temas comunes pues en ataques de Active Directory pero obviamente los tratan de una forma mucho más detallada como pueden ver acá la cantidad de información es impresionante luego en un capítulo de Red Teaming de Microsoft SQL que este tiene por ejemplo 139 slides y lo que les decía ahorita si lo unimos por ejemplo a CRT o a CEP que estos dos digamos que tienen temas de Microsoft SQL también digamos que ya estamos hablando de casi 1130 1140 slides solamente de estos capítulos en este curso aquí obviamente digamos que se hablan temas sencillos como o no sencillos digamos de ataques a Microsoft SQL como digamos ubicarlos y acceder a estos servicios como escalar privilegios dentro del servidor SQL server cuáles son las actividades que yo puedo hacer pos explotación que puedo utilizar Microsoft SQL como para temas de pivoting y cosas de ese estilo y se habla un solo slide esto es un solo slide de cómo se hace envenenamiento del protocolo de resolución de SQL esto básicamente lo hace con responder entonces yo puedo como hacer que un servidor SQL no se conecte o un usuario no se conecte al servidor SQL sino que se conecte a mí pues si yo puedo capturar esas contraseñas con responder por ejemplo luego viene un capítulo de RTEAM de Exchange que como les decía ahorita esto es un capítulo que solo lo he visto en las certificaciones que he hecho en esta certificación en este curso y aquí tenemos 105 slides y se habla de ataques al Exchange como digamos que es Exchange como se puede numerar de forma externa o atacar de forma externa como se puede atacar desde adentro digamos que ya tengo estoy adentro de una red interna como lo puedo aprovechar para atacar y como puedo hacer esclamento de privilegios usando Exchange por ejemplo otro capítulo es RTEAM de WSUS que como les decía WSUS es como el servicio de actualización de Microsoft y pues WSUS se utiliza para todo el tema de actualización de drivers de parches de versiones grandes como tal entonces y hay formas pues de abusar de este servicio por ejemplo inyectar un fake update utilizando ciertas técnicas en la red y esto se puede utilizar para temas de digamos infectar víctimas incluso tan para temas de persistencia entonces aquí son solamente 38 slides pero es también un tema un curso un capítulo que solo lo he visto en esta certificación y el último básicamente esto es un capítulo de evasión de defensas y esto es un capítulo también grande denso y lo que hace es como enumerar defensas o como se pueden cuáles son las defensas comunes que uno se puede encontrar en un ambiente Active Direct o en un ambiente Microsoft y cuáles son las limitaciones de esas defensas cuáles son las limitaciones del equipo de defensa como tal con estas defensas cuando las tienen desplegadas cómo digamos utilizar herramientas que ya hemos utilizado modificarlas para que no sean detectables por el Bluting por ejemplo cómo crear payloads custom lo que les mostré ahorita en una slide anterior crear payloads payloads custom para que no sean detectables por ejemplo con firmas de antivirus cómo remover por ejemplo hooks de APIs que esto es un tema por ejemplo que se habla en CRTL y ya digamos que solamente en CRTL he visto esto entonces digamos que aquí hay un montón de información bien bien interesante de evasión de defensas bueno lo que sigue es el laboratorio el laboratorio digamos que hay siete laboratorios en total el curso tiene cuatro capítulos y en esos cuatro capítulos hay varios laboratorios entonces está el tema por ejemplo el primer de custom macro development que no sea detectable estableciendo una shell a través del browser víctima hay tres laboratorios de red teaming de active directory ya en laboratorio por ejemplo de SQL server y también en laboratorio de web sus estos son los laboratorios que están disponibles con el curso y que con la suscripción premium pues se tiene acceso a ellos en los laboratorios está digamos la parte del escenario de qué es lo que se espera que se haga y también digamos como cuáles son las posibles soluciones a cada uno de los puntos de laboratorio entonces digamos que la idea es que se hagan sin ver el digamos la solución que está acá pero pues ahí está si de pronto yo estoy como pegado en algún punto del laboratorio ya les voy a hablar un poquito del examen el examen entonces tiene dos partes el primero es que digamos que tengo 48 horas de laboratorio es decir yo empiezo hoy a las 9 de la mañana el laboratorio del examen pues tengo hasta dos días a partir de ese momento para completar el examen en la parte práctica y luego eso tengo 48 horas después para digamos completar un informe que ahorita les voy a mostrar que se requiere en el informe y enviarlo pues antes si yo termino el laboratorio antes pues hago el informe antes y lo envío antes también ningún problema con eso una vez yo compré el voucher del examen tengo 6 meses para presentarlo entonces esto es muy importante porque si pasan los 6 meses y no empiezo el examen pues pierdo el voucher como tal ahorita les conté el acceso al ambiente laboratorio es por OpenVPN y el archivo OpenVPN pues se genera cuando inicio el examen entonces yo le voy a iniciar y se genera el archivo OpenVPN inicio el ambiente y ya puedo ingresar a él para hacer todo el tema del examen y una vez iniciado el examen no lo puedo pausar entonces tengo que estar seguro de que tengo los dos días por lo menos para hacer el examen y los puedo hacer de forma sin ningún tipo de interrupción ¿qué pasa? cuando empiezo el examen digamos que me entregan un PDF con esto con el Letter of Engagement que aquí me dicen como cuáles son los requisitos que esperan que ello cumpla durante el examen una recomendación muy importante es que lo lean muy bien porque a muchas personas he escuchado y me han contado que digamos que porque no leer muy bien el Letter of Engagement no solamente de estas certificaciones sino de otras digamos que se les pasa temas importantes de lo que se requiere entonces es muy importante cuando tengan el Letter of Engagement léanlo muy bien de qué es lo que requieren cuáles son los datos que te dan cuáles es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer y todo esto hay que tenerlo en cuenta durante todo el examen en el Letter of Engagement te dan el alcance entonces te dan un rango inicial y te dicen que tienes que identificar todas las redes de la organización internas todos los forest que pertenezcan a la organización y que sean digamos confiados por la organización todas las máquinas y servidores obviamente que están en el dominio de la organización y los que yo pueda encontrar también digamos que utilizar exploits para la explotación o pos explotación no está permitido por ejemplo hay exploits dependiendo de la versión de Windows que yo simplemente con lanzar algo puedo tener un domain admin por ejemplo sin ningún problema entonces o digamos un servicio vulnerable una versión vulnerable yo lo lanzo y ya tengo acceso digamos que eso no está permitido pero si puedo utilizar herramientas como Mimicats Rubio o cosas de ese estilo entonces es muy importante también ese tema a tenerlo en cuenta ¿Cuáles son los objetivos del examen? Digamos que el objetivo como lo hice acá es hacer como un red team completo y exhaustivo a todos los servidores y host en todos los dominios y fores que están dentro del alcance y reportar cualquier misconfigurations que se haya digamos obtenido que se haya digamos abusado de ellas todo esto hay que digamos reportarlo en el informe como tal y digamos que hay tres puntos que a E-Learn le gusta mucho como poner temas que son necesarios pero insuficientes es decir yo los tengo que completar sí o sí pero igual si los completo tengo que hacer cosas adicionales y lo primero es identificar todos los posibles caminos de ataque que me puedan permitir una administración de dominio a un dominio específico y los tengo que identificar digamos que este es un punto y es el que más nos cuesta a todos inicialmente como les dije a mitad digamos que por este punto hay que perder el primer intento porque digamos que es muy ambiguo si uno lee esto uno dice identifique todos los posibles pads de ataque pero todos pueden ser uno pueden ser dos pueden ser diez pueden ser veinte no sé digamos que es difícil determinar cuántos son y en el caso mío por ejemplo yo encontré n pads y realmente eran n más uno pads entonces es ambiguo digamos que es parte de la ambigüedad del examen y de la dificultad este tema que no está claro cuáles son esos caminos de ataque que hay que encontrar digamos que el segundo punto que es necesario pero insuficiente es que tengo que encontrar la flag del que está en el domain control el principal que es el que está por acá en el alcance y tengo que mostrar cuál es el contenido de esa flag y el tercer punto es operar digamos de forma silenciosa digamos haciendo técnicas para que el antivirus no me detecte cosas de ese estilo y digamos que es importante también digamos mostrar técnicas de persistencia ahorita les cuento un poquito más de este tema lo que sigue después de hacer esto digamos obviamente es hacer el informe y lo que hay que incluir en el informe es cuáles son las IPs que revisé cierto como cuáles son el alcance de IPs que pude revisar cuáles fueron las configuraciones o mis configuraciones de las que abusé cuáles relaciones de confianza abusé también si hay varios forex como las abusé digamos pasar del uno al otro cómo accedí a cada una de las máquinas que pude acceder detallado obviamente cómo se logró el acceso cómo se si hay escalamiento de privilegio cómo lo hice y la información obtenida en cada una de ellas y cualquier información también útil para todo el tema de demostrar evidencias aquí dicen que se puede estructurar la información de la forma que se quiera pero digamos que hay por ahí plantillas y cosas de ese estilo yo lo hice lo más simple posible ahorita les muestro cómo fue la cosa entonces cómo fue mi experiencia con el examen en julio 22 yo compré el voucher perdón en julio 22 yo inicié el examen como tal el 24 o sea dos días después entregué el informe o sea que me moré menos de los 4 días para hacer el examen entregar el informe y la semana que seguía yo me fui para Las Vegas estuve en Black Hat y Defcon que fue el 30 de julio 9 de agosto y estando en Black Hat digamos que me llegó el correo que el 3 de agosto que había fallado en el primer intento entonces como yo estaba en Black Hat pues no podía hacer ahí de una vez el segundo intento tenía que esperar llegar aquí a Colombia otra vez y llegué el 9 empecé a hacer digamos que el examen creo que fue el 10 el 11 no me acuerdo el 12 perdón hice el retake y el digamos que el retake solamente me hizo falta como un solo pat eso lo hice rápido en menos de medio día actualicé el informe y inmediatamente pues me devolvieron que ya había ganado la certificación eso fue yo creo que lo más rápido que me pasaba monté el informe creo que en menos de 2 o 3 minutos me respondieron que ya había ganado la certificación aquí ven pues como es eso mismo el voucher pues se se compró el 21 de julio lo empecé el examen el 22 el primer intento por acá y el segundo intento pues el mismo 12 de agosto me dieron pues el resultado favorable acá y pues ese PTX fue una de las certificaciones que tengo de eLearn que es la cuarta pues que hice de todo el combo que tengo de certificaciones de hechos ahora lo que les decía les voy a mostrar el paso a paso porque ocurre y es que como vieron el contenido del informe perdón el contenido del curso es muy extenso tiene demasiados temas y uno digamos que esperaría para malo para bien no sé que el examen fuera igual de complejo digamos que tocara muchos de los temas que que se tocan en el curso pero realmente no entonces les voy a mostrar realmente que si se toca en el examen para que digamos lo puedan tener presente en el momento de hacer este examen este es lo primero como les decía les mostré ahorita cuando entregan el error of engagement te dan un rango inicial de IPs esto es importante porque no te dan absolutamente nada más te dan un rango de IPs de máscara 24 y no te dicen absolutamente nada ni que servicios tienen ni te dan un usuario por ejemplo inicial tienes que ser con ser información solamente te dan el rango de IPs y nada más entonces lo que tienes que hacer en este punto es obviamente numeración de las IPs que están vivas en ese rango suma una máscara 24 o sea que te tiene 254 posibles hosts usables te tengo que enumerar cuáles son las IPs que están en ese rango disponibles cuando encuentres las IPs tengo que enumerar los puertos abiertos tengo que enumerar los servicios que están ahí y esto pues lo puedo hacer con un NMAP sin ningún problema entonces esto es un screenshot por ejemplo de lo que yo mostré en el informe digamos que esta parte del paso a paso es un tema que obviamente no voy a dar spoilers pero digamos que si acota un poquito lo que se puede encontrar en el examen entonces básicamente la parte del acceso inicial es enumerar muy bien todos los servicios que se puedan encontrar en esa subred que les dan inicialmente y en uno de esos servicios van a encontrar una vulnerabilidad que puede ser explotada y digamos que se pueda usar entonces cuando se encuentra el servicio vulnerable digamos que cuando se explota exitosamente ya digamos que vamos a tener acceso a una máquina en una subred diferente en una red inicial y la máquina pues tiene dos interfaces que una ALDA externa que es a la subred externa que acabo de escanear y que acabo de explotar y la otra interfaz es la red interna como por acá y esta red interna pues haciendo ya una enumeración básica inicial nos damos cuenta que pertenece a un Active Directory entonces en este punto ya tenemos un food call con un usuario de bajos privilegios en una máquina Windows que pertenece a un Active Directory y que tenía dos interfaces y por la externa pude explotar un servicio que encontré en la parte anterior y pude ingresar a esta máquina luego viene la parte de numeración en la parte de numeración digamos que usando ese usuario como tal lo que les contaba ahorita en uno de los capítulos se hablan de Situation Awareness y es que tengo que verificar que como cuáles son los controles de forma básica que puede numerar que están en esa máquina cuáles son los las temas que el Bluetooth no puede estar monitoreando entonces eso lo hago y enumero pues el directorio activo también utilizando herramientas como PowerView Blocking y cosas de ese estilo se recomienda hacer una enumeración exhaustiva esto es súper 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 importante no sólo en esta certificación sino en todas pero yo creo que aquí más que en todas porque la numeración es parte muy importante de esos pads que ahorita les conté que tengo que encontrar hay varios ataques de pads de ataque que tengo que encontrar y esta numeración inicial es clave para poderlos encontrar aquí digamos que en esta numeración yo utilicé por ejemplo binarios nativos con de Lollbus PowerView también lo utilicé PowerAppSQL y BlockCamp estas fueron como las cuatro herramientas o los cuatro métodos que utilicé para hacer la enumeración inicial como tal entonces aquí vemos por ejemplo un screenshot de con PowerView como puedo traer PowerView desde mi máquina y empezar a hacer la enumeración ya del directorio activo en el que estoy metido en este momento y pues con BlockCamp esto no es un screenshot del examen sino de algo en internet pero pues básicamente con BlockCamp se puede también enumerar todo el directorio activo y empezar a ver cuáles son los pads que me pueden llevar a ciertos puntos de ataque importantes durante todo el examen el tema de la numeración es tan importante que yo lo puse como un punto del informe el primer punto del informe entonces recomiendo que hagan lo mismo como que hagan una numeración muy grande con las herramientas que quieran ya les conté las que yo utilicé pero pueden utilizar las que quieran y documenten muy bien esa numeración de que fue lo que encontraron enumeran temas de GPOs ACLs usuarios grupos relaciones de confianza entre forest cuáles son los forest que están por allá lejos cosas de ese estilo todo eso los obús por ejemplo eso es muy importante enumerarlo porque es parte y base de lo que se requiere aquí para adelante para todos los otros pads de ataque yo lo puse como un punto del informe y pues le recomiendo que hagan lo mismo luego hay que después de enumerar pues digamos que ya nos encontramos con la bestia que está enfrente de nosotros con esta red tan gigante que tenemos al frente encontramos que hay varios forest de active directory hay relación de confianza entre esos forest también como tal hay muchos servicios en esos forest hay antivirus pero digamos que la parte de antivirus yo pensé que iba a ser más compleja la evasión pero digamos que yo utilicé todo el examen PowerShell y PowerView y cosas de ese estilo y simplemente con un AMSI bypass y ya cuando digamos tenía administrador en las máquinas simplemente deshabilitaba defender y eso fue suficiente en el caso mío si digamos se va a utilizar por ejemplo un C2 como Metasploit o algo por el estilo pues si se requiere hacer bypass de antivirus un poquito más avanzado pero yo básicamente no tuve mucho problema con esto porque utilicé la mayoría del tiempo pues PowerShell y cuando necesita utilizar algún tool por ejemplo rubio o cosas de ese estilo pues utilizar deshabilitada defender y ya también se van a encontrar con firewalls es decir hay máquinas que están protegidas o que hay puertos que no están accesibles directamente pero pues son importantes para temas de movimientos laterales entonces hay que mirar cómo se puede bypasser esto también y pues obviamente que se encuentra un montón de usuarios de grupos de computadores de GPU de configuraciones mis configuraciones que hay que tenerlas como el mapa claro inicial para poder digamos empezar a ver cuáles son esos pads de ataque que vamos a necesitar luego viene el primer punto necesario pero insuficiente que es encontrar todos los posibles ataques pads de ataque esto es muy ambiguo en la numeración iniciales pueden ser obvios varios inicialmente pero pues es importante no quedarse con eso ya sino que ir a cada una de las máquinas que voy logrando acceso y mirar qué más puedo hacer por acá digamos que como les decía una buena numeración va a redondar a que hay varios pads de ataque claro de hecho eso me pasó a mí yo cuando empecé la numeración del Active Directory empecé a ver un montón de cosas mezcladas yo decía esto está claro por este lado pero digamos que hay una mis configuración muy clara y muy fácil de atacar por este otro que no tiene nada que ver con esto que encontré por acá entonces uno se puede digamos enredar inicialmente porque encuentra un montón de cosas por atacar y alguna no tiene relación la una con la otra entonces es muy importante por eso el tema de la numeración tener muy claro lo que se encuentra de cómo se puede atacar y cómo se pueden unir varios de los temas que encuentre la numeración para poder lograr el objetivo que se requiere hay una cosa muy importante de este tema es que cada attack pad cada pad de ataque tiene que ser independiente entonces qué pasa acá la numeración es común por eso lo puse como punto uno en el informe pero digamos que cuando yo empiezo a atacar un pad tengo que hacerlo de forma independiente a un segundo pad entonces si por ejemplo en el primer pad yo logro hacer domain admin porque digamos lo tengo que lograr para leer el flag yo puedo digamos eventualmente traer por ejemplo las contracciones de todos los usuarios de aluminio no de los hashes pero si yo encuentro otro attack pad yo no puedo abusar de que ya tengo esos hashes de todos los usuarios para empezar el attack pad el segundo attack pad tengo que hacerlo de forma desde cero como si tuviera el mismo food hall inicial sin privilegios y es mostrar cómo puedo lograr a partir de ese food hall sin privilegios empezar a hacer el segundo attack pad sin tener que rehusar las credenciales que ya logré poseer domain admin en el primer attack pad eso lo tienen que demostrar de forma muy clara que cada attack pad es independiente el uno del otro así eventualmente digamos hay cosas que se puedan mezclar esto obviamente hace que hay varios pasos en los pads de ataque que pueden ser repetidos entonces repítalos no importa por ejemplo si estoy abusando de una CL en el attack pad 1 y en el 2 también lo tuve que utilizar pues digamos que duplique eso en el informe en el pad de ataque 1 póngalo cuando esté documentando el segundo pad de ataque también póngalo así esté repetido no hay problema pero cada attack pad tiene que ser independiente yo no puedo mezclar información del 1 en el 2 porque digamos que ahí es muy probable que se pierda el examen digamos que estos 3 estos estos temas de los pads de ataque se pueden completar con estos temas que les voy a contar acá primero con abuso de ACL ¿cierto? los ACL digamos que son como los temas que definen como la granularidad de los permisos que se tienen en un Active Directory por ejemplo esto es un one liner que he creado a partir de los cursos y certificaciones que he hecho que permiten enumerar como ACLs interesantes en el directorio activo en los ojos en el directorio activo entonces aquí lo dejo como referencia y básicamente yo lanzo este comando esto obviamente depende de PowerView y puedo identificar como cuáles son ACLs interesantes que yo pueda usar y hay varios recursos también por ejemplo como usar ACLs en Active Directory este ejemplo es uno bien bien interesante este por ejemplo tiene otro que tiene una gráfica súper súper buena que es esta que te dice por ejemplo si tengo una ACL de generic write sobre un computador puedo hacer tal cosa si tengo el generic write sobre una usuario puedo hacer otra cosa si tengo un generic write sobre una GPO puedo hacer tal cosa entonces yo creo que esta gráfica es súper útil para saber como con los permisos de ACLs que yo veo que tengo disponibles cómo puedo usarlos dependiendo como cuál es el objeto o el principal que está siendo afectado por ese ACL entonces es súper recomendado esta gráfica que la tengan a la mano para el examen y también digamos que hay un script de Impact que todavía no está digamos disponible en la versión oficial de Impact pero sí hay un branch que se llama de ACL edit que también permite como todo el tema de manipulación de ACLs por Impact y todo el tema por ejemplo adherencia de ACLs que es muy importante porque yo puedo con este tool manipular la adherencia en objetos del Active Directory y los ACLs que tengo ahí entonces estos son temas importantes de los ACLs entonces los ACLs es súper crítico para todos los attacks que pueden encontrar en el examen también el tema de Microsoft SQL algunos de los paths tienen que ver con eso entonces utilice por ejemplo PowerApp SQL para todo el tema de la denominación para todo el tema de ataques internos en el servidor SQL escalamiento de privilegios para temas de pivoting también también digamos que de forma alterna utilice un servidor SOX con Proxy Fire y GDSQL que es una interfaz gráfica de Windows para manipulación de queries SQL o digamos de forma alternativa también desde Linux se puede utilizar servidor SOX con ProxyChainc con Impact para hacer también ataques a Microsoft SQL el escalamiento de privilegios básicamente es con potatoes en algunos de los temas se hace con potatoes entonces también es importante eso aparte de las ACLs y cosas de ese estilo es muy importante el tema de reversing digamos que hay uno de los de los attack paths en donde hay que hacer reversing de un ejecutable y hay que saber cómo puede explotar ese ejecutable para lograr digamos escalamiento de privilegios y eso tiene que pasar por un tema de que yo tengo que hacer el exploit custom para ser ejecutable por ejemplo y también digamos tener en cuenta esto lo utilice mucho yo que son shells reversas sin un C2 entonces normalmente digamos que con un interpreter se puede tener una shell reversa fácil con un beacon de call strike también pero yo no utilizo C2 para el examen entonces tienen que saber cómo utilizar o cómo crear una shell reversa sin un C2 en Windows entonces es importante esto con este estos temas que mencionan en este slide digamos que está la gran mayoría de todos los attacks paths o se tratan los attacks paths de todos estos temas que están acá entonces es bien importante eso obviamente cada attack path hay que documentarlo entonces ya como les dije ahorita tengo el tema de acceso inicial y enumeración en un solo en un solo punto del reporte y cada uno de los attack paths los enumero también acá entonces aquí pongo el primer attack path vía no sé qué y aquí pues enumero todos los attack paths que encontré durante el examen el segundo necesario por insuficiente punto que definen acá es obviamente reportar el contenido de la flag que está dentro del controlador de dominio y básicamente esto es simplemente mostrar en cada uno de los attack paths que yo puedo identificar cada uno de ellos tiene que terminar de algo parecido a esto tengo que mostrar en una evidencia parecida a esta que puedo leer el contenido de un archivo que está en el disco C del directorio del controlador de dominio a este dominio y aquí pues aparece el contenido esto demuestra obviamente que yo tengo acceso administrativo a este dominio y cada attack path si yo encuentro 5 tengo que los 5 tiene que terminar así entonces es importante eso y el tercer punto necesario pero insuficiente es operar de forma stealthy o sea que sea muy silencioso y persistir también digamos que este tema de la persistencia es bien bien interesante y digamos que por ejemplo el tema de los antivirus los que les mencionaba ahorita hay que se tiene que hacer bypass por ejemplo yo lo hice bypass y deshabilitando defender cuando ya era administrador en la máquina y el tema de la persistencia lo que les decía es que realmente hay muchas formas de lograr persistencia la persistencia puede ser fácilmente como el tema que más opciones puedo tener yo como atacante cuando estoy en un Active Directory y digamos que puedo hacerlo manipulando el Registrider con WMI con Com con Tickets con GPOs con Startup Scripts con tareas programadas hay un montón de formas de lograr persistencia y hay que documentar por lo menos una o dos formas de lograr persistencia en el reporte y esto pues es como un punto adicional que se tiene por acá entonces aquí está la enumeración y an inicial access por aquí estarían pues como todos los attack paths y el punto final es como puedo mostrar persistencia en este ambiente entonces es importante este tema también entonces cuál sería como el contenido del reporte es un capítulo de numeración y acceso inicial los capítulos que se dan no sé cinco los que encuentren de los paths de ataque por acá y el último capítulo de cómo puedo lograr persistencia en el ambiente aquí digamos que parte del informe también lo que ellos piden es esto como añadir información de las IPs de cuáles son las configurations que mis configurations que podía usar cosas de este estilo y ellos dan como una tabla a partir digamos de esto yo lo que hice fue como incluir el walkthrough es decir como cuál es el paso a paso de cada etapa por ejemplo en el tema del acceso inicial en enumeración en los attacks paths y persistencia también documenté hay que esto es un tema muy importante y es que tengo que documentar el informe pensando en que alguien lo pueda reproducir entonces y pensando de nuevo como les dije ahorita que cada camino de ataque sea independiente entonces si yo lo escribo tengo que pensar que alguien cuando le da mi informe tiene que pueda tener la capacidad de reproducir lo que está en el informe y poder lograrlo como que yo estoy diciendo que logré entonces esto es muy importante que tiene que ser lo más detallado posible para que esto se pueda lograr digamos que en el letter of engagement dan como un ejemplo de una tabla que es algo parecido a esto y yo también la incluí como parte del informe incluí un summary en donde básicamente está el dominio el host entonces por ejemplo este host pertenece al dominio 1 este host puede pertenecer al dominio 2 en fin si logré acceso o no y qué tipo de información obtuve cómo pude lograr la escalación de privilegios si lo hice y qué información digamos crucial crítica puede lograr entonces aquí por ejemplo un ejemplo sin spoiler este dice que se obtuvo acceso no privilegiado usando ACL que permitían tal cosa entonces como poner en una tablita de este estilo todo lo que se pudo lograr en cada una de las máquinas de todos los dominios que pude encontrar y abusar en total digamos que este es el informe que yo envié como vemos acá el informe mío fue en total de 91 páginas donde están pues como todos los temas de numeración attack pads persistencia y la tablita final que fue el informe que yo envié al final para esta certificación ya hablando un poquito de los recursos de finales esta certificación digamos que es de pentesting avanzado y si digamos las ustedes quieren hacerla o en algún momento la quieren realizar el curso o el examen pues yo primero recomiendo hacer este pad irse primero por las certificaciones básicas si no las tienen luego hacer las de red teaming que son estas que están por acá y ya luego hacer por ejemplo CEP o SPTX que son basadas en pentesting avanzado como tal algunos tips para el examen aparte de los que ya les he contado en la sección anterior lo que les dije ahorita hay que hacer CRTP CRTO y CRT o CRT primero porque digamos que esas certificaciones me dan como todo el tema de que es un Active Directory como lo puedo atacar desde el tema más sencillo hasta temas bien interesantes complejos aquí también digamos que esto me permite pues ganar confianza en estos ataques de estas certificaciones ya hemos hecho mi TAP entonces acá están como los enlaces de cada uno de ellos eso está en el canal de Apple y todos los que nos están suscritos se los recomiendo que se suscriban y si ustedes ya hicieron o sea pues están en proceso de hacerlo también yo veo que es muy parecida a ese SPTX yo creo que más o menos es parecida en tema en los temas de Active Directory bueno en los temas de evasión por ejemplo en los temas de numeración pero realmente OSEP el contenido Active Directory no es muy largo a comparación de SPTX el contenido de OSEP del capítulo de OSEP es pequeño es realmente pequeño es de los más largos de todo el curso pero a comparación de SPTX es corto y tiene ataques digamos simples que se mencionan acá pero SPTX pues tiene un montón de material en el curso como tal pero digamos que el examen realmente no es tan grande como el material lo presenta entonces creo que si dos certificaciones parecidas serían o sea SPTX que es la que estamos hablando hoy otro tema importante es que no todo lo que se necesita para completar el examen está en el curso porque digamos que aunque el curso tiene mucho material detallado se asume igual cierto nivel de conocimiento para presentar el examen por ejemplo temas como ingeniería inversa ejecutables y criptografía son necesarios en el examen y por ejemplo no están muy detallados en el curso como tal ahí digamos que yo en las certificaciones y cursos que he hecho yo he creado esto que es como una hojita en cheat sheet que me permite digamos saber obtener como una referencia a la mano rápida de temas importantes de Active Directory entonces esto lo he ido como alimentando con todos los cursos y certificaciones que he hecho y le recomiendo que hagan lo mismo para este curso tener como una hojita guía que les permita saber si quiere hacer abuso de ACL pues voy a la referencia que está acá y sé cuáles son los temas que puedo utilizar acá entonces a mí me gusta mucho y aprendo bastante escribiendo entonces he recomendado hacer esto también para los que les funcione esa técnica digamos que acá dicen que no se puede utilizar bueno que se puede utilizar temas como Mimica Troubles y cosas de ese estilo por ejemplo en el curso la mayoría del curso hablan en el tema de Active Directory lo hacen con MetaSplot y con Empire pero yo sé como les dije ahorita muchos temas de PowerShell temas de PowerSplot por ejemplo PowerView PowerApp cosas de ese estilo Nishan para todo el tema de ReverShell en PowerShell entonces digamos que eso fue lo que yo utilicé pues no funcionó y digamos que no tuve pues como todos los problemas que puede tener un metérpreter de detección de Antibus y cosas de ese estilo aquí todo me funcionó sin ningún problema también importante lo que les dije ahorita el examen cuando yo lo compro tengo un retake gratis es decir lo pierdo me dan un feedback de por qué lo perdí y pues tengo un tiempo para presentarlo de nuevo y actualizar el informe y volverlo a enviar para que se pueda revaluar el examen comentario también es muy muy chévere el canal de Discord que no es oficial de INE pero pues mucha gente de la comunidad está aquí suscrita y hay digamos canales para cada uno de los cursos de INE y está pues obviamente el de PTX que es Metricion Textor Stream que es este curso y ahí digamos aquí las personas pueden poner en este canal Talk pueden hablar sobre el curso si lo están haciendo recursos también digamos de tools y cosas de ese estilo y cuando logra la certificación por ejemplo yo ya tengo el rol de certificado y pues pueden ingresar a este canal y se pueden discutir temas del examen como tal el canal de YouTube de Fluid Attack también es un buen recurso para temas de retímina que hay varios videos bien interesantes de temas por ejemplo de CRTP CRTO CRTL y digamos que les puede ayudar también bastante para temas de retímina los invito a que se suscriban y hay que hablar de lo malo que son varias cosas que son malas en este curso y en este examen lo primero es que el ambiente de laboratorios y el examen está actualmente muy inestable muy muy inestable entonces por ejemplo hay comentarios como esto una persona que tengo de contacto en LinkedIn que hizo el examen hace poco y dice que desde octubre del 2022 está pues en un tema de que el ambiente de laboratorio está súper inestable que es frustrante pero no en una buena forma y que él recomienda mucho el curso del examen solamente pues cuando INE arregla todos esos problemas de inestabilidad de los ambientes de laboratorio del examen y si uno se pone a mirar en el servidor de Discord pues hay personas hablando de lo mismo y pues INE incluso dice que no tienen pues como cuál es el tiempo estimado de remediación que tienen para todos estos laboratorios entonces es una cosa mala que tiene los laboratorios y el examen pueden ser inestables cuando se estén haciendo otra cosa mala es lo que les he estado contando y es que el curso es demasiado amplio tiene muchísimos temas eso es bueno y malo pues porque ante tantos temas es difícil de que alguien los pueda entender en un solo curso deberían ser varios cursos como reflejando esto pero pues como material de referencia se vuelve impresionantemente bueno yo lo utilizo mucho cuando estoy haciendo un reptil incluso otras certificaciones para OCEP que en este momento lo he utilizado también como referencia y me ha servido bastante pero el examen no lo refleja eso digamos que uno cuando empieza el examen uno espera toda esa complejidad del curso y no realmente no es tan horrible la cosa el curso está un poquito desactualizado como les dije la última versión que tenemos hoy es de 2020 pero por ejemplo desde el 2020 para acá no ocurrió un montón de cosas interesantes en ataques Windows y Active Directory y por ejemplo todo el tema de ADSS que es de Certificate Service de Active Directory y no hay nada de esto pues porque realmente no existía en 2020 y esto digamos que es una superficie de ataque nueva impresionantemente buena y que tiene muchos temas a estudiar acá digamos que tampoco hay temas de coercing attacks avanzados por ejemplo cuando coercing es que yo forzo a un servicio que está en una máquina que se conecte a mí para rodar por ejemplo el hash de la máquina que se está conectando a mí y esto digamos que se toca solamente con el full sample que es para explotar en Construy Delegation pero pues desde el 2021 y el 2022 han descubierto un montón de nuevas formas de hacer coercing por ejemplo Petit Potan que fue el de los más sonados pues no está en el curso como en tal entonces este tema de coercing me parece que hubiera sido o sería una gran adición para el curso como en tal no hay vulnerabilidades como care de RelayUp que eso se descubrió el año pasado ni hacerlo con que eso se descubrió incluso el de 2020 esto digamos que tiene sentido en cierta forma porque ellos dicen que no se puede utilizar exploits para el examen y pues tiene sentido pero sería bueno en menos convencional que existen y digamos que tampoco hay ataques a SSM o a SM que es SSM es como System Center Configuration Manager hoy se conoce más como SM que es Microsoft Endpoint Configuration Manager y esto se utiliza para manejar temas de muchos computadores manejar como los grupos parches distribución de software en fin y se han encontrado actores de ataque interesantes para estos temas y incluso hay documentación desde 2015 que lo relatan pero pues la mayoría de ataques se han documentado el año pasado eso tampoco digamos está en el curso y también sería una buena edición para esto lo que les decía al inicio el formato del curso no es muy amigable son slides que son de este de este formato y pues por ejemplo un código fuente de un exploit pues está partiendo un montón de slides y es difícil digamos poder leer cuál sigue en fin digamos que no es realmente muy amigable por ejemplo tener un código fuente partido de esta forma así ya finalizando esto básicamente preguntas frecuentes si hay restricción de herramientas no se puede utilizar cualquiera exceptuando obviamente los exploits la certificación no vence si yo la tengo digamos que no me toque renovar el contenido del curso a pesar de que es muy extenso digamos que no es suficiente para completar el examen como lo mencioné ahorita y el examen no es supervisado y ya pues para concluir para que pasemos al tema de preguntas básicamente vemos que STP SPTX versión 2 es una aplicación de dificultad alta se requiere tener experiencia en test sino en retimina avanzada para lograrla por eso recomiendo que se hagan certificaciones anteriores primero si ya si ya hice OSEP básicamente ya tengo el 90% listo del examen de SPTX como tal es un examen difícil y básicamente es una buena muestra en escenario real cuando yo tengo que hacer un retimine de caja negra donde no me dan información inicial tengo que a partir de una acción inicial empezar a hacer escalamiento de privilegios no solo en un dominio sino en todos los forest o dominios que pueda encontrar en el ambiente ya pasamos entonces a la parte de preguntas María si me ayudas con eso mientras tanto les voy a dejar acá este QR para que me ayuden con la encuesta de satisfacción como les dijo María al inicio las personas que participen y me llenen la encuesta pues van a participar en la gift card de 50 dólares de Amazon entonces mientras dejo esto acá pues vamos a la parte de preguntas muchas gracias Andrew super empecemos con las preguntas de la tarde de hoy y la primera tengo es sabemos que fuiste a Londres para el curso de OSE esta que vimos hoy se ve muy compleja de las más complejas ¿cómo la compararías con OSE? bueno es que OSE es otra bestia de otro nivel es muy enfocado digamos a temas de retina a temas de Active Directory y temas de abuso de mis configurations en un ambiente de Windows pero OSE está enfocado en ataques avanzados de explotación avanzada de por ejemplo de kernel de máquinas virtuales por ejemplo saltarse del host a la máquina virtual como tal explotación de browsers modernos como Edge y hacer bypasses de todas las defensas que hoy tiene un micro de Windows como el sistema operativo que hoy por ejemplo Windows es el sistema operativo más seguro que hay con todas las demesas que tiene activas entonces son dos bestias diferentes en dos caminos diferentes digamos que OSE es una la bestia de explotación de desarrollo de exploits SPTX o sea puede ser la bestia en Active Directory y por ejemplo WPTX o la de Borg que es Swift Certified puede ser la bestia en ataques web son como frentes diferentes pero pues cada uno tiene su complejidad y sus temas interesantes ok muchas gracias Andrew la siguiente pregunta es ¿crees que certificarte te ha hecho un mejor hacker? Leo en LinkedIn algunas personas que dicen que certificarse no es un buen método para ser mejor hacker ¿qué opinas? eso es un buen punto digamos que a mí certificarme me ayudaba mucho como en organizar los conocimientos que antes tenía digamos que obviamente uno adquiere bastantes conocimientos con los cursos para mí las certificaciones son importantes porque digamos que lo que uno ve en una certificación por ejemplo esta SPTX ese contenido si uno lo busca en Google en algún buscador lo va a encontrar pero de una forma no organizada entonces si yo quiero aprender de un tema de forma extensiva de forma detallada una certificación un curso pues digamos que alguien ya se tomó un trabajo en organizar esa información en ponerla en un formato que pueda ser digamos escalable es decir que yo lo pueda empezar desde una parte inicial básica empezar a escalar la complejidad y evaluar el tema práctico al final entonces yo creo que eso si me ha hecho mejor hacker sin lugar a duda pero no quiere decir que si yo no tengo una certificación no lo sea hay personas por ejemplo el creador de Minicats Benjamin Delphi él cuando se presenta en las charlas dice yo no soy OSCP y es uno de los hackers más reconocidos del mundo entonces personalmente me ha ayudado mucho en desorganizar el conocimiento en tener como el contenido del conocimiento de un tema específico ordenado por alguien experto en el tema que es evaluable prácticamente y eso ayuda obviamente a que uno se vuelva mejor hacker en muchos temas entonces sí lo recomiendo por ese lado pero no quiere decir que si no lo tienen no eres un buen hacker pues ok super andro interesante eso la siguiente pregunta es ¿has participado en CTF de nivel militar? ¿cómo te ha ido? ¿y las certificaciones que tienes te han servido para ganarlos? bueno no sé a qué se refiere a nivel militar pero hemos participado los últimos dos años en CTF del centro de control del ejército de control de operaciones del cibernético del ejército de Colombia y pues hemos quedado en primer y segundo lugar en los dos años primero bueno este año en primer y segundo lugar hemos pasado a primer lugar digamos que en los CTF también digamos lo respeto mucho porque en los CTF uno aprende también muchísimas cosas y si me ha ayudado pues obviamente en hacer ese tipo de retos las certificaciones me han ayudado para CTF para proyectos que tengo que hacer con clientes para aprender más cosas para poder compartir con la comunidad sobre todos estos temas que es uno de los puntos importantes de certificarse y si digamos que todo eso me ha ayudado para todos esos temas en Black Hat también participé en un CTF el año pasado y pues lo gané de un hacking de infraestructura avanzado uno de los cursos que asistí un CTF y lo gané pero digamos que de grado militar puedo mencionar ese que les dije del ejército de Colombia ok Andrew super siguiente pregunta de las personas en Fluid que los apoyas o asesoras y pierden certificaciones ¿cuál crees que es su mayor error? ¿por qué crees que gente muy buena pierde las certificaciones? eso es muy difícil de determinar porque digamos que a mí me ha pasado por ejemplo yo estoy seguro que entiendo un tema y yo cada examen de certificación lo tomo de forma muy respetuosa y me estreso cuando voy a hacer un examen de certificación entonces es muy difícil saber por qué lo pierden las personas puede ser por temas de estrés que es lo que me pasa a mí a veces que me estreso demasiado y me bloqueo y tengo que salir a caminar o lo que sea para digamos poder seguir con lo que estoy haciendo así crea que sepa el tema puede ser un tema de estrés puede ser un tema de que lo que les decía ahorita el letter of engagement es muy importante leerlo cuando inicio un examen de certificación muy comúnmente te entregan con el alcance lo que tienes que hacer y si no lo leo bien puedo hacer cosas que no se deben hacer o omito cosas que hay que hacer y no las hago porque simplemente no lo leí entonces es difícil hacer eso pero la idea es tener como esa disciplina para lograr cualquiera de las digamos saltar cualquiera de esos temas que pueden ser que me pueden evitar ganar la certificación así es disciplina y pues también estar un poco ya relajado al momento de hacer el examen la certificación la siguiente pregunta es ¿esta certificación compite con cual o se parece a cual OSCP por ejemplo y entre la que es parecida a cual recomiendas en términos de la que sea más completa bueno esta certificación les cuento y no quiero sonar como sobrador como decimos aquí en Colombia pero para esta certificación yo estudié cuatro horas ¿por qué? porque digamos que yo había acabado de terminar CRTP y CRT yo había hecho ese par de exámenes y dije SPT quise el combo interesante y yo quiero hacer este examen entonces lo voy a hacer ya compré el voucher ahorita les mostré el 21 de julio lo compré y el 22 de julio inicié el examen pero digamos que yo había hecho CRTP y CRT yo creo que si yo hago esas dos el SPT tengo el 90% 80% 90% de completado el examen como les dije el curso es una cosa es un monstruo de contenido pero cuando uno va al examen es una cosa que no es tan diferente a un SRTE un CRTP entonces yo lo que hice fue eso me voy a tirar a ver cómo me va y hice CRTP CRTE y estudié no sé cuatro horas revisé el contenido del curso y también empecé el examen lo perdí la primera vez pero pues por un tema que me faltaba un ataque patilla y lo completé digamos que así entonces yo creo que si lo vas a hacer hacer CRTP CRT CRT es una que no había hecho en su momento pero la recomiendo también hacerla antes de esta y seguramente lo van a lograr facilito con eso ok buen dato listo sigamos con la siguiente pregunta hoy en la empresa que trabajo invierte mucho dinero en SOC y defensa pero poco en red team en la experiencia de ustedes un buen red team es detectado por esas empresas con SOC los troyanos que dejan instalados el cliente es capaz de detectarlos y es una muy buena pregunta porque cuál es la diferencia entre un buen test y un red team que el red team está enfocado en evaluar las defensas de qué tan eficientes son las defensas que yo tengo un buen test simplemente como que hace una evaluación de vulnerabilidad se encuentra explota todo el cuento y te entrega un informe y bien pero el red team como tal el ejercicio de red team está enfocado en evaluar las defensas como tal entonces no vale mucho la pena yo montar un SOC con un montón de plata que eso hay que invertir un montón de dinero en herramientas y personas si yo no lo evalúo qué tan eficiente está entonces es muy recomendado que si yo estoy montando un SOC un equipo de defensa se evalúe qué tan eficientes son las defensas que yo estoy montando y eso solo antes lo puede hacer un red team entonces es la recomendación ahí uno no puede ir sin el otro y no puede empezar a montar SOC sin saber si realmente estoy bloqueando cosas o no porque eventualmente llega un ransomware con un montón de evasiones que son hoy públicas que lo lo puede haber detectado un red team y simplemente no lo detecté y y chao la red entonces es muy importante hacer esos ejercicios de forma periódica ok entiendo interesante listo Andrew sigamos con la siguiente pregunta que tengo por acá de cuáles certificaciones que tienes no hay meetup ni video en el canal de YouTube de Fluid Attack buena pregunta creo que la de Azure que es la que vamos a hacer dentro de un mes esa la tengo pendiente y hay unas que son hay unas que son prácticas teóricas que hicimos un meetup como con varias de esas prácticas podemos hacer uno pues como con algunos de los interesantes ahí por ejemplo GXPN que son interesantes como hablar solo de esas como tal en Londres hice unas certificaciones de Crest que el problema con esas certificaciones de Crest es que no puedo hacer meetup porque uno de los temas que se dice cuando estoy haciendo la certificación es que no puedo dar feedback de ninguna forma y de hecho lo pregunté explícitamente allá a las personas de Crest si podía hacer un meetup de eso y me dijeron que no entonces desafortunadamente no puedo hablar de cosas de ese estilo ok super Andrew y ya que lo mencionaste ya salió el link para la certificación dentro de un mes para el meetup dentro de un mes ya se pueden ir registrando todos los los que se encuentran hoy aquí en el en el security grid sigamos con la siguiente pregunta de muchísimas gracias por tremendo video mil gracias me sirve un montón quería consultar si puedes compartir el cheat sheet saludos no no lo puedo compartir porque como ahí están comandos que he hecho durante cursos y el mismo examen entonces sería como un spoiler muy grande si he pensado como como tomar ese cheat sheet que tengo quitar los temas confidenciales que son digamos de ambientes de laboratorio de exámenes y compartirlo pero tengo que hacerlo tengo que hacer el trabajo pues para que como lo tengo hoy no lo puedo compartir ok pero bueno más adelante podría hacer un próximo recurso en la página de Fluid siguiente pregunta todos estos espacios grabados van a estar subidos en el canal de youtube para próximas consultas y bueno respondo que sí ya hoy salió el meetup de enero en el canal de youtube y el próximo el del día de hoy sale el próximo mes siguiente pregunta por acá cuál de las dos certificaciones SPTX o CEP piensas que se deben hacer primero yo creo cualquiera de los dos como les digo yo CEP estoy terminando el curso en este momento no he hecho el examen pero lo que he visto del curso es que tiene muchas cosas de CRTP CRTE CRTO también el tema Active Directory pensé que iba a ser más grande pero no tiene más cosas como evasión y hacer como tus propios tools de bypasses y de tradecraft que ellos llaman ahí para accesos iniciales y cosas de ese estilo que me ha gustado mucho pero digamos que esperaban que fuera el contenido de Active Directory un poquito más grande pero no y SPTX es lo contrario el contenido de Active Directory es muy grande pero los otros temas al menos en el examen no se tocan mucho con el tema de evasión el tema de macros y cosas de ese estilo entonces yo creo que cualquiera de los dos sería muy bueno creo que SPTX es más barato pero tiene problemas hoy del tema de la estabilidad del ambiente del laboratorio entonces yo sugeriría es una cosa muy personal esperar que INE solucione sus problemas de laboratorio y ya lanzarse a hacer el examen o digamos que a mí me pasó cuando empecé el examen hubo como 3 o 4 horas en las que no pude hacer nada pero pues al final me lo repusieron como parte digamos del soporte técnico entonces digamos que yo puedo vivir con eso no hay ningún problema puedo lanzar a hacer el laboratorio del examen sin ningún problema y o sea pues más caro pero pues ambos tienen digamos ventajas y desventajas yo creo que cualquiera de los dos son muy buenas certificaciones ok ok Andrew siguiente pregunta pero que tanto los detectan ustedes esos SOX de lujo detectan mucho a Fluid Attacks cada vez menos cada vez que estamos haciendo digamos que tenemos clientes que como han hecho ejercicios con nosotros varios varias veces y en varios momentos del tiempo y varios años la primera vez era muy fácil la segunda no tan fácil y digamos que hoy es muy complejo evitar las evasiones entonces tenemos escenarios y muchos escenarios donde no nos detectan sino hasta el momento que presentamos el informe y nos dicen a ver sabes que yo no me di cuenta absolutamente de nada de lo que hiciste acá y hay puntos en donde si hubo una detección o dos por cada punto pero simplemente se menciona que hubo detecciones y ya de nuevo el objetivo de un retinem es evaluar las defensas de que están instaladas y es parte digamos de todo el ejercicio poder decir esto fue lo que hice esto fue lo que me detectaste esto fue lo que no me detectaste para llegar digamos a empezar a mejorar ese tema de defensas que se tienen en una red ok Andrew siguiente pregunta de Alexander ¿cuánto cuesta y qué recursos tengo para el EJPT? Bueno el EJPT hasta lo supe el acceso al curso era gratis el free tire de INE y el examen vale 200 dólares entonces creo que la certificación una certificación barata buena y que ayuda mucho a meterse en todo este tema de hack ok ¿qué es más estresante para ti un pentest real o certificarte? Pregunta difícil yo creo que certificarme porque en un pentest real digamos que uno tiene más tiempo y y uno digamos que puede tener es decir cuando uno tiene mucho más tiempo con el plan de WPTX que fue lo que hablamos hace un mes pues uno tiene tiempo de equivocarse de sufrir de llegar como por todas las etapas hasta lograr digamos la gloria entonces creo que eso pasa en un pentesting real en un examen por ejemplo como SPTX que solo tienes 48 horas es estresante todo ese tema de trabajar bajo presión y tienes que cumplir unos objetivos mínimos o si no pierdes en un pentesting digamos que uno hace el trabajo lo hace bien pero digamos que si uno no encuentra nada no quiere decir que el resultado fue malo sino que ese es el resultado está bien en un examen uno sabe que tiene que cumplir unos objetivos y los tiene que lograr o si no pierde el examen o lo que está haciendo ahí entonces yo creo que es más estresante la certificación pero vamos a que hacerlos bien pues sí sí pero siempre añade un poco más de presión recibir un certificado así bueno ¿por qué crees que Offensive Security ha perdido protagonismo y E-Learn se ha vuelto más relevante y famoso? yo creo que por el precio básicamente es por eso porque Offensive Security subió los precios muy locos el año pasado que OSCP es la certificación que mucha gente digamos cuando está empezando quiere obtener lo subieron los precios bastante por ejemplo la hice hace 10 años hace 11 años en el 2012 y me costó no sé 800 dólares hoy está creo que alrededor de 1500 entonces se ha vuelto muy caro creo que es básicamente por eso pero yo creo que el contenido de ambos es muy bueno creo que ambos tienen calidad suficiente para ser top en el mercado de certificaciones pero pues si digamos que la competencia de Offensive Security mismo lo sabe que es más caro que todos y eso hace que mucha gente salga por INE que es más barato y que tiene pues un contenido de calidad también bueno acá dice ¿por qué dijiste que Windows es el más seguro? yo veo que Active Directory está lleno de huecos parece mejor tener toda ultra endurecido en Mac OS ¿qué piensas? digamos que eso lo dije en sentido de explotación como tal del sistema operativo o no como en un ambiente Active Directory en Active Directory realmente si no está endurecido puede tener un montón de problemas de seguridad pero me refería más a nivel de sistema operativo como tal como aislado no en una red X sino como computador aislado como tal las protecciones en Windows con todas las protecciones activas que están disponibles hoy es más seguro que cualquier otro sistema operativo por ejemplo en un Linux o en un Mac si yo tengo una primitiva escritura de lectura en el kernel digamos que no es fácil llegar ahí es difícil llegar a una primitiva de escritura de lectura en kernel de Linux o Mac pero si ya lo logro digamos que ya gane el año en Windows hoy por ejemplo con el tema de la virtualización base security o HBCI si yo tengo una primitiva de lectura de escritura en el kernel no puedo hacer absolutamente nada entonces incluso ahí incluso en ese punto se vuelve o sea si yo tengo escritura de lectura en kernel uno dice hombre ya gane el año pero en Windows ya no sirve para nada eso entonces hay un montón de protecciones que hoy como sistema operativo tiene que no tiene ningún otro sistema operativo que hace que sea el más seguro en el mundo hoy ok entendido Andrew siguiente pregunta si no lo detectan porque porque siento que le meten tanto presupuesto a la defensa y no más al ataque que sentido tiene eso en vez de más ataque y foco en corregir vulnerabilidades si digamos que el objetivo de los ataques y de las defensas es que yo pueda digamos digamos que las defensas no son malas hay un montón de defensas que son súper buenas pero si yo no las configuro de forma adecuada pues no van a servir para realmente lo que yo las necesito pueden servir a la mitad de su de su máquina o algo parecido y no pues al full potencial que puedan tener entonces el Red Team lo que hace es como eso como ayudar al Blue Team a que esas defensas se configuran de la mejor forma para evitar que un ataque real pueda puede ingresar pueda afectar la red como tal digamos que todo el tema de las mitigaciones y de los controles el objetivo realmente no es que haya cero vulnerabilidades sino que realmente atacar una red y tener el conocimiento para crear un tool que ataque una red y haga bypass de todas las defensas sea tan caro que sea inviable para los adversarios es básicamente eso pero no se puede pretender nunca que yo gaste X plata X dinero X millones de dólares incluso en defensa y que tenga cero cero vulnerabilidades o que sea impenetrable siempre sino que con tantas defensas bien tuneadas con un Red Team que los está verificando siempre lo que hace es que los adversarios que realmente me quieran atacar a mí tenga que gastar muchísimo dinero que se vuelva inviable para ellos atacarme a mí como compañía entonces realmente es el objetivo de las defensas que los atacantes no lo puedan hacer porque sería muy caro en tiempo y dinero lo que tengan que gastar para atacar ok una pregunta por acá en un Red Team Open Testing aun cuando no hubo hallazgos estas se presentan en el informe al cliente y claro que sí eso es raro y mucha gente dice no es que lo hiciste mal el trabajo pero es un resultado válido no presentar vulnerabilidades en un Pen Testing a nosotros por ejemplo yo creo que nos ha pasado una vez o dos en toda la historia del Fluid pero nos ha pasado que simplemente le decimos al cliente que en el tiempo que hice el Pen Testing porque realmente todo está acotado en un tiempo no pude encontrar vulnerabilidades en este escenario realmente todo está acotado en un tiempo en un escenario en la simulación que yo estoy tratando de hacer en el adversario en la red pero digamos que en ese escenario en ese tiempo que yo estoy haciendo pueden encontrar ningún tipo de vulnerabilidad y es un resultado válido de un Pen Testing no hay ningún problema con eso ok otra pregunta muy buena charla mil gracias conoces el G O A D B 2 ¿crees que puede servir de entrenamiento para este tipo de certificaciones en Active Directory? Sí yo creo que sí de todos esos laboratorios de Active Directory que son vulnerables por diseño son muy buenos para practicar yo por ejemplo para el meetup de CRTP en el canal de YouTube está el video yo utilicé un plugin de PowerShell para crear todo el ambiente que yo estaba atacando porque hay un ataque en vivo pues de Active Directory entonces a eso incluso me ayuda bastante como aprender sobre cómo configurar y cómo atacar esos servicios de Active Directory entonces le recomiendo también eso si lo pueden hacer con el que están mencionando de vulnerable por diseño o incluso montar tú mismo como el ambiente de Active Directory vulnerable le pones las configuraciones mal y lo atacas luego para aprender eso ayuda un montón para poder digamos aprender cómo funciona la vulnerabilidad y cómo se pueden atacar ok ¿qué tan diferente es esta certificación a la del OSCP? no esta es mucho más compleja OSCP digamos que está muy enfocado en explotación de servicios vulnerables más temas por ejemplo de versión que esta versión está desactualizada entonces hay un exploit entonces utilizo no sé Metasploit o algo parecido lo exploto gano un acceso inicial luego eleo privilegios y eso pasa a nivel web a nivel de Linux a nivel de Windows pero digamos que es un pentesting es un tema interesante bueno también toca un poquito Active Directory pero es a un nivel digamos profesional medio intermedio interesante pero esto digamos que esta certificación y el curso por lo menos abarca temas mucho más complejos y digamos que es digamos que OSCP está un punto y esta está como les mostré ahorita al inicio está un poquito más arriba en términos de complejidad ok entiendo otra pregunta más nos quedan dos preguntas con dinero infinito ¿qué sistema by default es el que tendrías para seguridad que haga más difícil de hackear para ti? la seguridad que haga más difícil de hackear para ti? yo creo que es difícil por ejemplo un sistema operativo Windows como les decía ahorita Windows 11 con todas las protecciones que vienen por defecto activas por ejemplo todo el tema del core isolation ACVSI memory protection control flow guard cosas de ese estilo es una cosa loca de explotar en el curso que les mencionaba de Londres se hace explotación de bypass de algunas de esas defensas en cierta medida no se bypassa sino que simplemente como que no se hace trigger de esas defensas entonces es complicado un Linux también depende la versión que sea compleja explotar inicialmente por defecto porque digamos obviamente los sistemas operativos van cambiando van mejorando en el tiempo y eso pero si de nuevo las protecciones que tiene Windows como sistema operativo no las tiene ningún otro sistema operativo en el mercado entonces puede ser más complejo ese siguiente pregunta ¿cuándo veremos el meetup de cómo certificarse en OSEE? cuando haga el examen el examen lo tengo que hacer tengo incluso no sé si ven acá tengo un par de libros que es lo que me dieron en Londres en el curso tengo que repasar esos libros y el examen lo tengo que hacer la fecha máxima creo que está en agosto entonces tengo que hacer el examen antes de agosto y hoy seguramente cuando lo haga pues haremos meetup al respecto lo estaremos esperando y una última por acá quiero ir a a conferencias no clásicas como Black Hat y Defcon ¿cuáles son las conferencias más ultra top no comerciales y full ofensivas? bueno hay una que es en Berlín que se llama Offensive Con yo pensaba ir este año pero ya no hay tiquetes enero 2 se lanzaron pues como el tema que ya estaban los tiquetes disponibles para Offensive Con y el mismo día se acabaron esa digamos que para mí la más top en el mundo no comercial es en Berlín y es basada en todos los temas de ofensivo hay otras que es en Montreal que yo creo que voy a ir a esa vamos a ver si tengo todo el tema la avisa a tiempo que se llama el Recon que también digamos que van personas súper reconocidas del medio para digamos esa conferencia y hay unos temas súper interesantes muy basados en ingeniería inversa pero también se debe el tema de Active Directory que es lo que hablamos hoy acá entonces serían esas hay una nueva que salió el año pasado que se llama el Hexacom que fue en París que fue la primera versión del año pasado como en octubre y a la mucha gente le gustó y fueron conferencias muchas de las que fueron Defcon fueron a Hexacom y mucha gente dice que fue mejor Hexacom que Defcon entonces es una opción también ahí que se puede tener hay unas que son en Seúl en Corea del Sur pero eso sí queda muy lejos para ir entonces hay muchas muy buenas en todo el mundo las más comerciales y más conocidas son Black Hat y Defcon definitivamente pero hay otras muy buenas también sí bueno gracias Andrew gracias a todos los asistentes el día de hoy una vez más recordamos que su opinión es importante así que si no han hecho la encuesta los invitamos a llenarla y no olviden que participarán por una IfCard de 50 dólares de Amazon nos vemos el próximo mes con el cómo certificarse en Card y feliz tarde a todos gracias por acompañarnos gracias a todos